Hey! En la plaza y luego a mi casa En la quinta avenida La noticia está al día Yo voy a dedicar al reporte Esta poesía Un saludo a mis amigos Que vienen sin playera Ellos vienen de estar Bajo de una palmera En la zona playera Recostados en la arena Ahorita es la hora de la cena Y está buena Ando haciendo música Aquí en restaurantes Cantándole música Reporte ambulante Paz y respeto Bendición pa' mis amigos Chido a todos los que escuchan mis sonidos Música Música